Marcar la cintura siempre ha estado con un significado muy alto hacia lo femenino. Siempre se ha hablado de marcar nuestra silueta para sentirnos orgullosas de nuestras curvas, de nuestra figura. Y eso, ¿cómo lo logramos hoy? Con muchas correas y muchos cinturones. Y de eso nos viene a hablar Carolina Álvarez. Bienvenida. Muchas gracias, Beatriz, por tu invitación. Y acá feliz de mostrarles este accesorio que es maravilloso, como decías, para enmarcar la silueta de la mujer. Incluso siempre habíamos pensado que había que usar correas cuando las prendas tenían pasadores. Es decir, cuando hacían el llamado desde la propia prenda a que pusiéramos un cinturón ahí. Hoy no necesitamos eso. No, ahora si no tenemos un accesorio, un cinturón que esté acompañando nuestras prendas, independiente de que tenga el pasador, pues no nos vamos a ver con el look tan sofisticado y tan armonioso. Y vamos a lograr de alguna manera, Carolina, que ese cinturón, que ese centro de nuestro cuerpo sea el centro de atención, precisamente como lo vemos en este caso. Sí, aunque a veces, Beatriz, cuando nosotros usamos los cinturones podemos jugar desde la cintura hacia arriba, empezar a enmarcar la silueta y empezar a mirar que las proporciones cambien, ¿cierto? Que no sea siempre el centro, sino un poquito arriba para que las piernas se vean muchísimo más largas. Y este, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos definir? ¿En qué tendencia lo podríamos inscribir? Bueno, la cebilla, sin lugar a dudas, es un accesorio que es fundamental en las correas, ¿cierto? Es lo que le da esa característica y ese plus. Lo definiría como un estilo punk, pero que está ahora muy enmarcado en estas tendencias y que podemos jugar con ellas. Ahí lo vemos con un vestido corto, con una falda tutú, una inspiración muy romántica, pero que se rompe, digamos, con ese aire punk que tú mencionas y dan las cebillas. También podríamos pensar en algunas que vamos a ver en las imágenes y también estos detalles como una simulación bambú. Y con ese detalle particular que tú dices, siempre que yo marque la cintura voy a alargar las piernas. Exacto, además que ahora en las correas podemos ver diferentes texturas. Hay animal print, se pueden ver correas en toda la gama de colores, los dorados y los plateados que siempre solíamos usar en la noche, ya lo podemos usar durante el día, en cualquier ocasión. Podemos mezclar texturas, como vemos acá, de tejidos con carey, que es hermosísimo. Y resulta muy atractivo también pensar, Carolina, que esto lo podemos hacer sobre una falda, sobre un vestido, sobre un kimono, sobre una chaqueta que nos gusta mucho, pero de pronto está un poco oversize, sobredimensionada y yo logro ajustarla a mi figura. Sí, en un segundo podemos cambiar el look. Aún teniendo un jean y una básica, podemos darle, transformar el look inmediatamente, cambiar el outfit por algo más sofisticado, más llamativo y darle ese plus. Inclusive en un aire casi artesanal, como la que le estamos viendo a la modelo en este momento. Y para quienes lo estén viendo y se estén preguntando, es maravillosa porque esta no necesita agujeritos para ajustarla, que uno dice, es que me quedó grande o ya no me ajusta, porque este al ser elástico, entonces se ajusta a todas las siluetas. Qué maravilla conversar hoy sobre las correas, los cinturones, pero especialmente sobre la figura femenina y esa manera de exaltarla siempre. Sí, eso es lo importante, siempre sentirnos lindas, bellas por y para nosotros, esa es como la premisa que les traigo. Usen los accesorios, utilícenlos para que se den ese gusto y disfruten de la moda desde lo simple hasta lo más, así como en este cinturón que aunque es pequeño, tiene ese detalle que cambia por completo la pinta. Carolina, y para ir finalizándolos, podemos usar todas las mujeres de todas las figuras y no tienen que combinar con los zapatos. Exacto, pueden usar y mezclar y romper ese esquema de un color sobre otro, podemos cambiar, diversificar, tener el calzado diferente a la textura del cinturón. Carolina, gracias por tu compañía. Muchas gracias a ustedes, siempre acá en Fashion con B. Claro que sí, porque de eso se trata, estar siempre fashion, de reconocer nuestra figura y la manera de exaltarla. Hasta pronto.